No es nada productivo, lo vamos otra vez a la... ¿Cuánto pesará ese animal o más? Tómale un video o un video. Y mira que si se sale el hilo, se sale el otro. Y puedo oler el popo al otro que se dijo popo por ahí. Y ya se sale el hilo. Estaba oculta, ¿será que ellos toman aire en la boca? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.